Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque todavía nos queda algo pendiente del evento de Lilio y Stitch y estoy hablando de la carroza de Stitch porque no sé por qué deje pasar tanto tiempo, tendría que haberla canjeado de una, pero no sé. Pero voy a aprovechar antes que se termine el evento para poder canjearla por si después está bloqueada y no la podemos conseguir por un tiempo. Así que vamos ya mismo a la carpa de las carrozas, por acá estamos, voy a sacar estas dos que tengo en este momento y acá está la carroza de Lilio y Stitch que con 50 gemas la podemos canjear y como probabilidad nos puede dar monedas del evento, gemas o tenemos la posibilidad de que nos dé el sombrero de orejas de ángel o el de Stitch. Bueno, vamos a canjearla ya mismo. Vamos ahí, ahí la tenemos, ahora vamos a asignarla a nuestro desfile y empezar. Ahí está, miren. ¡Ah, qué buena que está! ¡Me encanta! No sé por qué no lo hice antes. Incluso nos ayudaba con el evento dándonos monedas y cosas, entonces no sé por qué tardé tanto en hacer esto. Pero está buenísima, miren. Va Stitch tocando la guitarra, arriba una tabla de surf dando vueltas, por ahí atrás tiene parlantes y abajo no sé qué es, será una nave espacial o algo de eso. Pero bueno, ahí va. ¡Ay, qué grande! ¡Me encanta! Miren, ahí hay un nanito mirando el desfile. Es preciosa. Bueno, ahí está, dando toda la vuelta en el parque. Está buenísima. Es gigante además. Me encanta el muñeco de Stitch ahí. Bueno, también les cuento que completé la primera misión que aparecía al darle la bienvenida a Stitch. Lo habíamos visto en el episodio anterior. Decía, envía a Lilo y a Nani a celebrar el fin de la misión. Demoraba cuatro horas y cuando la completábamos decía esto. Nani puede ser un poco insufrible a veces, pero es una buena hermana y da muy buenos abrazos. Menos mal que no es tan buena descubriendo hulas secretas de cumpleaños. ¿Eh? Amor de hermana, es muy difícil practicar una hula secreta de cumpleaños cuando tienes un robot gigante atacando. Lo he intentado. Y nos apareció una nueva misión con Stitch. Dice, vale Stitch, has estado encerrado en esa jaula gigante durante demasiado tiempo. Veamos si recuerdas los movimientos. Envía a Stitch y a Lilo a hacer la hula en Ohana. Para esto precisábamos subir a Stitch a nivel 2. Bueno, acá los enviábamos y están los dos bailando en la atracción Ohana. Está buenísima esta animación. Es de mis favoritas. Miren qué buena que está. Son muy lindos los dos bailando ahí. Esta misión tardaba 12 horas y al terminar decía. ¡Eso ha sido increíble! A Nani le va a encantar. Sabía que dar un salto mortal hacia atrás al final sería una buena idea. Ser pionera de hulas es genial. Gracias Stitch. No querría bailar con nadie más. Actuación estelar. Bueno, después de esto no me aparecieron más misiones de Lilo y Stitch. Solo una extra que me queda por hacer que luego se las voy a mostrar. Y puede ser porque tengamos que subir de nivel a los personajes para que se nos habiliten nuevas misiones principales. No sé si con esta misión concluyó el evento o subiéndolos de nivel nos aparecerán, como les decía, nuevas misiones del evento específicamente. Bueno, voy a intentar subirlos de nivel a ver si sale algo más y les muestro. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes estén jugando todavía el evento y estén consiguiendo lo que les falta porque todavía tenemos algunos días más. Espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!